Yo, 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 que pasa gente, que pasa Motherfukas Pues, ¿os acordáis de este proyecto que subí hace 15 de agosto? 15 de agosto, chaval Ahora no había mirado la fecha 15 de agosto, tío Voy a poner un like frente a los 23 dislikes ¿Cómo puede tener 23 dislikes un proyecto que todavía no había nada? Bueno, pues el proyecto ya ha salido, ¿vale? Y nada, os pongo este vídeo para que, bueno Porque aquí explicaba un poco más el proyecto Ahora lo que voy a explicar ya es la práctica, ¿vale? Ahí era todo teoría, andaba perdido Fíjate que dice, lo expliqué lo mejor que pude Ah, igual por eso me llevé los 23 dislikes Pues vale Pues vale Pero bueno, ahora está funcionando, ¿vale? Y ya he lanzado mi primera nave ¿Vale? Con, bueno, aquí de momento solo Fíjate que hay un montón de cositas para añadirle Que se irán añadiendo con el futuro Con lo cual el proyecto va a futuro De momento tienes capitán y nave A mí me sobra una nave ahora mismo Porque de últimas, antes de que empezara el minado Y el FOMO y toda la mierda Me compré otra nave Una nave más o menos decente ¿Vale? Entonces ahora mismo La tengo en vuelo No he completado ninguna misión Porque empezó ayer, ¿vale? Entonces a los 5 días Cobraré 250 GRVS Que si no me equivoco Este token solo funciona dentro del juego Metal Que son materiales para Gradear la nave y tal Mi capitán subirá de nivel A rango 2 Y cobraré esta cantidad Esta cantidad de GRVX ¿Vale? Vamos a ver si aquí nos deja ver un poco Cuanto GRVX Y lo pasamos a dólares Para que nos deje ver en cuanto está la cosa ¿Vale? Ahora mismo tengo 500 Que son 2 dólares y medio ¿Vale? Y si le metemos 165.000 Que es lo que cobraré en 5 días Serían 800 dólares con 38 Entonces Bueno Ahora mismo el token No sé qué utilidad tiene Como para que esto se mantenga Pero el caso es que Si todo va bien En 5 días Tendré 838 dólares Me parece bastante Bastante loco No sé cómo lo veis vosotros Pero Pero lo veo bastante bestia Entonces Esto por un lado Luego además tenemos 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 varias maneras De hacer más cositas Que se van Que se van añadiendo Sobre la marcha La auditoría Por lo menos No son los de siempre No me lo voy a mirar Porque el vídeo de hoy No va a ir de esto Simplemente va a ir de hechos Al margen de todo lo que Lo que suceda Así que Que Pasado esto Vale También puedo decir Voy a ver ahora Como vuelvo atrás Ah vale Hangar Volvemos aquí a la nave Vale Este proyecto tenía Dos plataformas Y yo por los precios Del momento Como me creí Bastante el proyecto No sé lo que pasará Pero a los precios Del momento Me compré también Me compré también Cositas en polígon Porque en esa época Me gustaba más polígon Que ahora mismo Si os digo la verdad Y porque polígon Bueno Ahora veremos Pero veis Y ya por ejemplo Para meterme aquí Ya me dio problemas Pero bueno El caso es que aquí Esta tenía Una nave sencilla El mismo capitán Vale Y una nave muy sencilla Y me costó Esto Muy barato Tío En plan No sé si decir 5 o 10 dólares Y me va a dar En 12 horas Supongo que si no Lo reclamo Mierda Supongo que si no Lo reclamo No seguirá acumulando Tendré que reclamarlo Y tal Pues me va a dar 5.000 5.500 GRVX De estos Vale Que el exchange Solo está Veremos como lo hago Para pasármelo A Porque Sí Cambia red Volvemos a esta Y la nave De polígon Que es la más Sencillita Me va a dar Pues unos 10 dólares O 20 dólares Será esto A ver 28 dólares Cada Cada 12 horas Pues vale Pues no está mal No está mal Si se mantiene Y tal Pues ya entre una y otra Le sacaría Un Buen pellizquito Porque serían 28 dólares Cada 12 horas Serían prácticamente 60 Cada 24 horas Y si lo ponemos A 5 6 por 5 300 Cada 5 días Entonces ya serían Mil y pico Del juego Solo Cada 5 días Solo por tener Las naves ahí Que se irán mejorando Y que todo irá en evolución De hecho Vamos a volver Al hangar Bueno vamos a ver aquí Joder tío Que no Que quiero Quiero estar en la BSC Entonces Aquí ahora mismo No sé si quedarán Se pueden comprar Cositas Vale Si Si que quedan bastantes Yo compré Esta Con el riesgo De que te puede salir Una Es más probable Que te salga Una épica Pero te puede salir Una mierda Entonces Yo en su día Compré De lo que pude Y se acabaron Y ahora veo que han vuelto A poner a la venta No sé si es buena señal Eso la verdad Pero Pero bueno La cuestión es que Para participar en este proyecto Hay que tener un capitán Y una nave El resto ya Depende de vosotros Se puede comprar aquí O se pueden comprar En En OpenSea también Vale Los precios evidentemente Ya están inflados Ya no es como Al principio Que se podían comprar A un precio Tal como en el Como en el vídeo Donde lo comenté Por primera vez Pero esto es lo de siempre Siempre funciona así Entonces ahora mismo Para entrar hay que comprar aquí Una cosita de estas Y una cosita de estas Vale Aquí tenéis las naves Baratitas Ah no Estas son partes de nave Esta es la primera nave 74 dólares Esta nave creo que costaba Entre 5 y 10 dólares Que es una de las que yo tengo Vale Y yo Y bueno Harvester 150 Bueno Están un poco inflados Pero bueno Eso yo ya cada uno Entonces teniendo una nave Y un personaje Podéis optar a A A A participar en el proyecto A empezar Recién está empezando Lleva un día El sistema de minado Aún no es tarde Vale Y quería enseñaros Esto quería enseñaros Vale Aquí tenéis En el roadmap Ahí en el whitepaper Tenéis lo que ganaréis Con cada nave Y en cuantas horas Entonces Esta es la más básica Que me costó pues 5 dólares Ahora que lo veo Que es la más básica Pues me dará esto 5500 GRB en 12 horas Que serían 30 dólares Pero evidentemente Yo no sé lo que va a pasar Con el token Si se va a mantener a este precio Si va a bajar O si va a subir Vale La harvester Te dará Te daría 27500 GRBX En 24 horas Que tampoco está mal Por el precio Joder Son 27500 Al día Tengo curiosidad Por ver cuántos son Lo dejaré ya puesto Así lo podía haber hecho antes Al día Que no está nada mal Serían 140 dólares al día Para lo que vale La putada es que hace falta un capitán Digo pues me la iba a comprar ahora mismo Esto no vale nada Vale muy poco Vale muy poco De hecho yo tengo una nave Que me sobra A ver cuál es la que me sobra Me haría falta un capitán Que los capitanes están medio Medio Que duele un poco comprarlo Sin saber lo que va a pasar con el token Harvester Justamente es la que tengo Tío Me haría falta un capitán ¿Veis? Aquí podría meter la nave Y capitán No tengo Me haría falta un capitán A ver si me lo monto Y me compro un capitán Pero voy a esperar los 5 días A ver lo que pasa Con esta nave Y con este token Y si baja Si sube Si se mantiene O qué coño pasa Vale Tampoco vamos a ir de loco Al 100% Pero bueno 27.524 horas No está mal 82.500 Con la Minim Barge 82.500 en 60 horas Que serían 500 pavos Cada 2 días y pico Hostia tío Bueno Es que claro Tío Es hacer un poco el cuento de la lechera Porque realmente no sabemos Lo que va a pasar con el token Pero Pero telita tío Flying Refiner y esta es la que tengo yo Que son 800 Pues imaginaos la Star Ford Que daría 330.000 Es muy loco Esto va a bajar de precio Es evidente No hay mucha gente ya Que tendrá esta nave La Star Ford Y esto Y esto te va a dar La locura de 1600 Y ya vamos a hacer la locura máxima Leviatán Que de estas no hay tantas Son 2 millones Cada 120 horas Tío Son 2 millones Entonces Esto va a ser 10.000 pavos Tío 10.000 pavos Cada ¿Qué ponía? ¿Cuántas horas ponía? 120 horas Cada 5 días Tío Flipas Chaval Es imposible Que se mantenga ¿Lo veis? Hombre Ojalá Que pasen cosas maravillosas De este tipo Tío Pero Wow Son 10.000 pavos Cada 5 días Igual lo he calculado mal Si 108 También me está dando Como 5 días 120 Entre 24 Pues me da 5 días Bueno chicos Ahí lo dejo en vuestras manos Ahí tenéis los datos Os dejaré los links Del white paper Para que hagáis vuestros cálculos Y os reviséis todo Con más detalle Y tal El futuro del proyecto Y si creéis que merece la pena Yo como estuve dentro A un precio más o menos razonable Aún así Ayer me gasté Compré naves baratas Al principio Porque las buenas volaron ¿Vale? Y luego me compré Me gasté ayer 400 dólares En comprarme una nave Superior Que si va bien Lo habré recuperado En 5 días Pero me cuesta Me cuesta Realmente Aceptarlo Que vaya a ser así De sencillo Todo ¿Vale? Así que No sé Os iré informando En cuanto cobre Haré vídeo Sacando lo que he sacado Y veremos Lo que dura el proyecto Y lo que dura el token A ese valor Así que nada más gente Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!